en este rol de investigador y de gran seguidor, digamos, además de todo este momento, que el mundo ve, por un lado, como terrible catástrofe lo que está pasando, pero además hay allí una investigación y un trabajo de la ciencia que debe ser intensísimo, no sé si como nunca, pero ¿cómo lo están viviendo los científicos a este momento? Yo creo que no hay que tener temor en decir que es como nunca, como nunca antes. Yo lo menciono un poco ahí en la nota, no es por una cuestión de sensaciones, sino, por ejemplo, ya se ha ido cuantificando la producción científica minuto a minuto de los últimos dos meses y nunca ocurrió nada parecido. Incluso el hecho de que compañías farmacéuticas o laboratorios privados que son con fines de lucro hayan puesto todo a disposición, todos sus servicios y sus recursos a disposición de encontrar soluciones paliativas, cura, vacuna a esta enfermedad sin pedir nada a cambio y colaborando absolutamente con todo, esto no se ha visto nunca. Y nosotros lo vemos con muchísima atención desde el primer momento cuando el Conicet hizo el llamado, todos los investigadores que estaban relacionados de alguna manera con el estudio de virus o diagnóstico de virus o posibilidades de trabajar con estos equipos tan famosos que son los real-time PCR para hacer los análisis que están validados por la OMS y es lo único que aceptó la Argentina hasta ahora, todo el mundo se puso a disposición y siguen estando, digamos. O sea, se está viviendo con mucha atención y, bueno, y una cuarentena muy particular porque la gente está trabajando desde el lugar y con los medios que tiene, ¿no? Dardo, y desde tu visión de hombre del campo de las ciencias y con esta, a su vez, red mundial de conexión y de intercambio de conocimiento que tienen ¿es optimista en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿es optimista, pesimista? ¿Cuál es tu sensación? Las sensaciones de optimismo porque uno puede ir viendo, yo fui viendo, por ejemplo, cómo fue evolucionando los paliativos y los tratamientos y cómo fue pasando desde la preocupación por los respiradores artificiales, que obviamente la gente que ese 4 o 5% que termina en terapia intensiva los necesita, pero después encontró que hay una reacción inmunológica muy fuerte de parte del cuerpo humano. Entonces, esa respuesta inmunológica es la que termina deteriorando la salud y matando a algunas personas y ahora se está viendo cómo el virus también está entrando al cerebro y a glóbulos rojos, o sea, a la hemoglobina, específicamente la cadena beta de la hemoglobina y termina produciendo un efecto de reflejo, de rechazo a la respiración celular para hacerlo lo más simple posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un minuto a minuto y claro, así como existe la tecnología y existe la inmediatez en todo esto, también existe la exigencia, se le exige cada vez más al sistema científico y se están dando respuestas de una semana para otra. Entonces hay que ser optimista. Lo que pasa es que, bueno, claro, en el medio hay gente que lamentablemente está falleciendo y todavía no hay un mecanismo que resuelva, por más que se detecte o se diagnostique en forma temprana la infección, no hay un tratamiento que asegure el 100% del resultado. Entonces, somos optimistas, pero bueno, pasa que pasaron tres meses, pero pareciera que pasó un año, ¿no? Sí, sí, que hace tanto tiempo. Pero te quiero preguntar esto. Por lo que vos describís y más cosas que uno va leyendo, que incluso ahora ingresó al sistema nervioso, el virus, ¿qué significa? ¿Ahora detectamos los niveles que invade el virus o el virus aprendió a invadir otros niveles del cuerpo humano? No, no, siempre tuvo la posibilidad de invadir, siempre la tuvo. ¿Y qué pasó? Las publicaciones científicas que marcan que se tuviese cuidado con la fauna silvestre, sobre todo de algunas especies, porque esto iba a ocurrir, no fue Biggie el que descubrió, ni tampoco eso que realmente en ese TED que él hace, lo único que él dice ahí es traducir o pasarle al público en general lo que ya venían diciendo en los papers, en las publicaciones científicas, los científicos que están trabajando con mamíferos, específicamente con virus de los mamíferos, de los micromamíferos. Entonces, esto ya se sabía, ya ocurría, ya estaba, yo lo pongo ahí un poco en el trabajo, no sabemos cuánto tiempo hace que el virus saltó del pangolín o de los murciélagos al hombre, este, el COVID-19, ¿no? Pero puede ser unas cuantas generaciones atrás o hace poco, no importa. Lo único que cambió ahora fue aparentemente alguna mutación. Este virus tiene la capacidad también, además de mutar, como mutan todos los virus, porque es un poquito complejo de explicar, pero tiene una proteína que copia, hace sus propios virus y comete errores. Esos errores que comete, pareciera que la evolución la seleccionó y dejó que cometa esos errores, porque esos errores generan mutación. O sea, mutaciones son muchos cambios, que a veces le va mal al virus que tiene mutaciones, pero cada tampa aparece uno que mutado tiene cierta característica que hace que el huésped, el operador, la célula que lo recibe, no sepa cómo defenderse, cómo atacarlo, cómo, cómo, qué hacer, ¿no? Y eso es lo que ha cambiado aparentemente en las nuevas mutaciones de este coronavirus. Pero no quiere decir que sea algo nuevo. Esto se conoce, se sabe, pero bueno, ahora esta forma de infectar y de contagiar, el famoso R este, eso sí no se había visto antes. Entonces, bueno, eso es lo que cambió. El lenguaje llano, ¿qué es lo que no se había visto antes? ¿Qué es lo más nuevo que tiene este virus? La capacidad de contagio. Es muy rápido el contagio. Es muy rápido, no, y después tiene, hay como una suma de características, ¿no? Tiene un ADN, como decía yo en el trabajo, es una, no tiene ADN, su material genético es el ARN y es una cadena simple monocatenario positivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que apenas entra a la célula, ya toma el control. No tiene que ir hasta el núcleo de la célula del huésped, o sea, nuestra célula, de nuestro pulmón, y dominar ahí, replicar y producir sus proteínas y empezar a trabajar como los otros virus, los virus de ADN. No, él entra y antes de ir al núcleo, ya empieza a dar órdenes y toma el control de la célula. Esa célula empieza a producir cosas que a él le sirven y millones de copias de virus. Por eso, todo el tracto respiratorio superior lo invade rápidamente y se producen cientos de miles de millones de copias del mismo virus en muy pocos minutos. Además, tiene como la condición, aparentemente, de soportar bastante bien las características medioambientales, o sea, se resiste bastante bien en superficies a la intemperie, digamos, tiene ciertas caras, si bien se destruye fácilmente con jabón común, pero tiene esas condiciones. Entonces, ¿qué se está viendo? Y que una persona asintomática... Ah, otra característica. Por ejemplo, la humanidad toda le tuvo mucho miedo a otros virus que se originaron en África y no en Oriente, y que por ahí eran realmente muy mortales. Pero la persona estaba en tan malas condiciones, el infectado, que se lo notaba muy enfermo y no contagiaba a nadie porque, bueno, rápidamente era aislado o estaba en tan malas condiciones que moría casi muy rápidamente. Bien. Este no es el caso. Muchísima gente, muchísimos pacientes, porque así lo llama la medicina, están infectados pero casi no tienen síntomas. Y bueno, ese es el tema. Esa persona es capaz de contagiar a muchísima gente porque el virus lo va utilizando como vehículo para ir contagiando. Eso no se había visto antes nunca. La cantidad de personas que ya los epidemiólogos, los infectólogos, tienen más o menos unos números de que esa infección, ese contagio, termina siendo exponencial. Y es una evolución de los virus o este virus salió así espontáneamente, digamos. No, yo no creo. Ellos están, los virus, como todos. Por ejemplo, nosotros somos muchos los seres humanos, ¿no? La humanidad tal como está ahora con esta cuestión tan así dinámica y que se utilizan sin mucho control, productos químicos que se liberan al medio ambiente. Además, el uso irresponsable de los antibióticos ha ido seleccionando las bacterias y hay bacterias muy resistentes que van a ser un problema para toda la humanidad más antes que después. Sin embargo, los virus no son, nosotros no tenemos antibióticos para los virus. Los virus no responden, no son susceptibles a los antibióticos. Lo que tienen los virus es que hace muchísimos años, millones de años, vienen coevolucionando con los hospedadores. Tienen tan poco material genético, no son una célula, es una partícula. Entonces, son tan pequeños que ellos no pueden llevar consigo gran parte de lo que necesitan. Lo toman, lo sacan del hospedador, del huésped. Entonces, sí o sí necesitan cambiar muy rápidamente, evolucionar rápidamente para ir peleando con el sistema inmunológico del huésped y ir consiguiendo nuevas herramientas, nuevas características que lo hacen que él tenga éxito en esto. Por ejemplo, el SARS anterior, que yo no soy epidemiólogo ni médico, entonces es poco lo que puedo hablar y con mucha cautela, pero otro tipo de virus respiratorios anteriores tuvieron una explosión en la humanidad y desaparecieron o se vuelven estacionales. Es una de las hipótesis que se trabaja que probablemente cuando haya mucha gente inmunizada que ya no se pueda infectar con el coronavirus, no se va a, digamos, el virus no va a tener este comportamiento y va a aparecer solamente en los inviernos cuando haya algunas personas susceptibles y que puedan infectarse. Por ahora no se sabe, pero bueno, eso ha ocurrido con otros virus. Lo que tiene este en particular y que sí podemos llegar a decir es que es tan, tan similar desde el punto de vista de su material genético con los que están, los otros coronavirus que están en los animales silvestres de Asia que lo único que podemos decir es que ha estado millones de años probablemente en un micromamífero que puede llegar a ser un gron, puede llegar a ser un pangolín muy probablemente, más probablemente. Yo lo que hablo es en base a trabajos científicos y publicaciones que incluso se han publicado antes de esta pandemia. Entonces no buscan por ahí ningún reconocimiento ahora en caliente sobre la situación ni nada. La gente que se dedica a los coronavirus ya los había visto antes de esta situación y lo había predicho. Lo que pasa es que una de las cosas que puede llegar a cambiar ahora y que todos esperamos que cambie es la conexión o la conectividad o la autopista de ida y vuelta entre la ciencia, ¿verdad? Y las personas que toman decisiones políticas. En los gobiernos, claro. Entre la alerta de la ciencia y que el gobierno ahora presta atención los gobiernos de todo el mundo. Ayer escuchaba a una médica infectóloga muy famosa chilena, lo pueden ver incluso, está en varios medios, muy preocupada porque la sociedad chilena de infectología saca unas conclusiones en base al avance de la evolución de la enfermedad dentro del país, de Chile, en esta semana. Y a las pocas horas el presidente Piñera sale a liberar, como a relajar, algunas cuestiones de la cuarentena y del aislamiento. Entonces, esa gente que se dedica a la infectología entra en un estado de desesperación porque dice, bueno, lo acabamos de decir, evidentemente no tienen ningún tipo de influencia sobre las decisiones políticas. Cosa que no ha ocurrido en la Argentina y esto hay que decirlo porque incluso más allá de las ideologías políticas, que por ahí ahora se confunden un poco los hechos en concreto y demostrables con las ideologías. Eso sí ocurrió acá, digamos, el asesoramiento constante y el respeto a las decisiones de las personas que se dedicaron toda la vida a la infectología. O sea, de una persona que tiene 70 años, médico, siempre fue inmunólogo o infectólogo. Y dice algo, es raro que por una cuestión de un partido político pueda llegar a opinar sin estar de acuerdo con sus convicciones. Seguro. Estaba pensando eso ni hablar lo que le pasa a esta científica chilena, a los de Brasil o de los Estados Unidos. Pero quiero centrarme en dos cosas que vos dijiste al principio. Uno es que el virus ahora está invadiendo otros lugares del cuerpo humano, del cerebro. Mi pregunta vuelvo a esto. ¿El virus aprendió ahora a ingresar al cerebro humano? Ya estaba. Ahora descubrimos que está haciendo eso. Él siempre tuvo la capacidad de algunas personas, según su sistema inmunológico, la superficie celular, o de algunos mamíferos, en realidad, también invadir células del HEPAD, del hígado, del intestino, obviamente del pulmón, porque es lo primero que llega por una cuestión de la respiración, pero tiene la capacidad de invadir todas esas células, incluso del cerebro. Lo que pasa es que hay personas más susceptibles que otras, pero siempre tuvo esa capacidad. Lo que pasa es que nosotros lo descubrimos esta semana en el ser humano porque está toda la ciencia detrás de esto. Hace menos de 10 días se supo la velocidad de replicación en la garganta, en los tractos respiratorios superiores, que es 10 veces mayor la velocidad de replicación, de multiplicación de este virus con el de la gripe en la garganta. O sea que cuando ya pasa las vías respiratorias inferiores, hay una carga viral tan alta, tan alta, que por eso hay gente que tiene síntomas complejos 72 horas después del contagio. Y hasta ahora, ¿cuál de los tratamientos que se están probando en el mundo es el que viene tomando la delantera, digamos? Si es que se puede, digamos, explicar algo así, o ¿cómo es la visión acerca de los tratamientos? Por ahí estaría mejor que hable un médico intervencionista o algo así, pero uno lee las publicaciones científicas todo el tiempo, incluso hasta la de anoche, y es muy disparo. Es como que en este momento están detrás de un tratamiento paliativo. Yo no soy médico, insisto con esto, pero no hay una respuesta. No hay un antiviral que responda rápidamente y que... El problema son que la ciencia requiere de, por ejemplo, control positivo, control negativo, que sea randomizado, o sea que sea azarosa la toma de las personas y otras cuestiones más, para hacer un estudio que tenga un número de pacientes lo suficientemente grande como para sacar conclusiones. Y todos le encuentran algún pero, o sea, toda la gente que tiene buena fe y que trabaja en esto le encuentra algún pero a alguna afirmación sobre el medicamento o el producto, si es... ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se trabajó mucho con los antivirales al principio, que aparentemente están respondiendo muy bien. ¿Pero qué pasa? Hay gente, como te decía, recién termina en muy mal estado de salud, terapia intensiva, porque su sistema inmunológico reacciona tan fuerte a matar el virus, pero como el virus está dentro de la célula, termina matando a la célula de la misma persona. Eso es la famosa invasión o el tsunami de Citoquina. Era la otra pregunta, porque vos dijiste, la respuesta de la persona muchas veces termina complicando la salud de la persona. Exacto. Explícalo de nuevo, por favor. El cuerpo humano, digamos, contraataca pero con tanta fuerza que mata sus propias células. Exacto. Es así. Es así. Es un poco complejo, el sistema inmunológico humano es muy complejo, lleva mucho tiempo comprender su funcionamiento, pero hoy se lo conoce casi a la perfección. Hay como toda una maquinaria que está controlada genéticamente, que es toda una defensa innata que tiene el cuerpo y hay una defensa aprendida. Hasta nuestras abuelas saben que las personas, a medida que van infectándose o se van poniendo en contacto con patógenos o elementos que nos hacen mal, que nos hacen daño, el cuerpo va aprendiendo a defenderse y gracias a eso existen las vacunas, que lo que dice eso es que la segunda vez que algún elemento entra en contacto con nosotros, el cuerpo reacciona mucho más rápidamente y violentamente y lo elimina. De hecho, por eso nosotros estamos inmunes, o sea, tenemos inmunidad para algo, el cuerpo ya no se infecta, no se enferma de eso. ¿Qué pasa con este virus? Este virus ingresa dentro de la célula y cuando sale se lleva parte de la membrana celular de la célula que infectó, pero se produce una reacción ahí que se la conoce como inflamación en la región donde él está infectando y por unos mecanismos muy complejos, hay unas células de los glóbulos blancos, que también son muchas y tienen tareas bien diferentes, reaccionan muy rápidamente, marcan a las células que tienen los virus adentro y marcan a un montón de células y vienen otros glóbulos blancos por atrás, como un batallón de segunda marcha que va a la guerra y le libera unos productos, unas sustancias químicas muy agresivas, muy violentas, que termina matando al virus, a la célula que lo contiene, a la célula secundaria y produce una reacción de inflamación tan fuerte que los primeros casos de paros cardíacos que se daban en las terapias intensivas no era causa del virus aparentemente, sino de esta reacción de hiperinflamación violenta que tiene el cuerpo con esta necesidad de sacarse este bicho de encima que es la primera vez que le ingresa, porque no lo conoce y que ataca en forma violenta. Hoy ya se sabe, por ejemplo, hace 4 o 5 días que se está estudiando porque se están tipificando las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Bueno, son unas proteínas muy grandes que no dependen de ninguna célula que son los anticuerpos. Nosotros las conocemos como anticuerpos. Las inmunoglobulinas G arrancan enseguida y las M son las que duran mucho tiempo, que son las que están en la memoria. Bueno, se sabe que entre los 8, 9 y 10 días ya salen las dos inmunoglobulinas en el cuerpo infectado a defender a la persona. Entonces, es como que necesita ese tiempo para tener esas defensas. Si pasa esa barrera, aparentemente, la persona tiende a rápidamente autodefenderse y salir con vida de esta situación. No con grandes problemas o complicaciones. Pero bueno, hay de todo. Hay gente que no tiene ningún tipo de síntoma y tiene estas inmunoglobulinas. O sea, que quiere decir que estuvo infectado, estuvo enfermo y no se dio cuenta nunca. De hecho, hay muchas enfermedades virales que generan eso. Desde la muerte en algunas personas hasta el carácter absolutamente asintomático en otras. Entonces, bueno, la gran diferencia que está ocurriendo en la humanidad o en la ciencia en este momento, que se puede llegar a diferenciar con otras enfermedades anteriores, es la velocidad con que está transcurriendo todo, ¿no? Bueno, por último, Dardy, viendo el aporte que hace la ciencia argentina a todas estas situaciones en todo el mundo, por ejemplo, esto de la secuenciación del genoma del coronavirus que hicieron en el Malbran, investigadores. ¿Qué pregunta concretamente tiene que ver con la Universidad Nacional de Misiones, con nuestro ámbito en nuestra provincia, en un momento que es absolutamente también de cambio, de transformación en la humanidad y de oportunidades en la investigación y de aportes? ¿Qué es lo que podemos hacer desde Misiones, desde la Universidad, desde Genética? ¿Qué se puede hacer acá? ¿Qué se puede investigar o qué se puede aportar? ¿Para, específicamente para esta enfermedad, por ejemplo, o para cualquiera que pueda surgir? Empecemos por esta enfermedad. Bueno, para esta enfermedad hay gente graduada. Yo puedo hablar de mi carrera porque casi conozco, por no decir a todos, porque son más de mil los egresados de la Universidad de Genética, pero no hay área, incluso en el mundo. Yo he estado en contacto en estos días, gracias a estos medios virtuales que son extraordinarios, que cada vez necesitan menos recursos y tienen mayor calidad. He estado en contacto con egresados de nuestra carrera que están desde Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, en Europa. Y todos están, incluso tenemos un colega, un compañero, Silvio Grigocapich, que se encuentra trabajando adentro del Malbarán y están, como se ha acostumbrado a decir, en el frente de batalla. Son la primera barrera en la reacción y la reacción que ha tenido la Argentina y los científicos argentinos en este momento, en esta pandemia, para mí ha sido de mucho orgullo. Incluso en esa reacción te hablo de muchos egresados de nuestra facultad que están en esa lista que tiene el doctor Salvareza, que es el actual ministro de Ciencia y Tecnología de la Argentina, que él anda por todos lados diciendo, bueno, esta es la gente que juntó el CONICET en menos de 72 horas, una semana. Y hay misioneros. Exacto, ahí hay misioneros y hay mucha gente de acá, de bioquímicos y genetistas exactas, que están en esa lista y que van a ser convocados, llegado el caso, y que hoy ya están trabajando, por ejemplo, en el diagnóstico en casi todas las provincias de la Argentina. Imagina, en la utilización de la máquina esta de RT-PCR, que se puso de moda ahora, yo mencionaba un poco ahí, la gente incluso está aprendiendo la jerga nuestra, y claro, porque hasta ahora era la PCR, la PCR la que detecta el ADN y resolvía problemas de parentescos, judiciales, problemas, bueno, la famosa PCR. Bueno, ahora le aparece la Q-PCR, la RT-PCR, y entonces empieza como a aprender, ah, claro, los virus son otra cosa, totalmente diferente. Y bueno, esa gente, si bien la utilización de la máquina no es algo muy complejo, pero requiere de un entrenamiento y de un conocimiento que no se adquiere en una semana ni en un mes. Porque bueno, nada, acá no te podés equivocar. Acá no podés decir... Quizás el primer gran aporte es seguir generando profesionales con conocimiento. Claro, el tema es el recurso humano con todo el conocimiento y la experiencia, que en dos días está haciendo la actividad. O sea, lo hacemos y largamos. Lo que se cambian es un poco las condiciones. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar por ahí en el mejoramiento... Por ejemplo, hay muchos licenciados en genética que están trabajando en algunas otras universidades en los institutos ya diagnosticando, como te decía. Y había algunos que estaban haciendo, por ejemplo, genoma de trigo. Cuando vos haces genoma del trigo, tenés que ponerte guantes para no contaminar a tu cultivo, pero no tenés que cuidarte vos, porque el trigo no tiene ninguna enfermedad ni ninguna cosa que te termine contagiando al operario, al técnico, al científico, o en realidad al técnico, no al que está en la operación manual. Entonces, lo único que hubo que incorporar es lo que le llaman material de protección personal, que se usa ahora, está muy de moda también, que es aprender a usar el equipamiento que son los infectólogos, para que cuando vos manipulás, recuerden que los virus, como yo decía, son partículas tan pequeñas que solo su material genético desnudo, sin las proteínas, puede llegar a infectarte y generarte un problema, una enfermedad, a las personas que lo manipulan. Y este virus en particular está infectando, como nunca antes, al personal de la salud de una forma bastante importante. Entonces, es como que hay un cambio de paradigma. Entonces, digo, bueno, te comentaba, en base a tu pregunta, esta gente está tan bien formada y conoce tan bien la técnica desde que nació, por ejemplo, la RT-PCR, que no tiene muchos años, que lo único que necesita es aprender a utilizar las cuestiones particulares para este virus, que es infeccioso y que pasa al hombre. Todo lo demás ya lo tienen. Entonces, la respuesta que ha tenido la Argentina, a pesar de sus condiciones de muy pocos recursos en la ciencia, estamos saliendo de, o estamos en el medio de una terrible crisis económica que tiene varios años, a pesar de todo eso, la respuesta fue muy rápida, gracias a los recursos humanos. No la pudo dar Italia, de primer mundo, no la pudo dar España, y tampoco la dio Estados Unidos, porque tienen las cuestiones un poco centralizadas, está muy centralizado, está todo muy puesto a punto para algunas cuestiones privadas, qué sé yo, pero no pudo dar la respuesta a la velocidad que sí la pudo dar Argentina a pesar de sus condiciones. Si la infraestructura no es la del primer mundo, la suficiente. Si los reactivos, en su momento, no fueron suficientes porque fueron viniendo con cuenta gota, y en esto, también hay que decirlo, hay muchas cuestiones que no están disponibles por una cuestión económica, pero los reactivos no estaban disponibles por más que vos tuvieras el dinero, porque todos los países del mundo lo pedían en el mismo momento el reactivo de RT-PCR que recomendaba la Organización Mundial de la Salud como el único validado y de alta sensibilidad para esto. Entonces, digamos, lo que sí podemos decir que el CONICET y toda la ciencia argentina respondió con los recursos humanos de una forma que genera mucho orgullo, porque bueno, yo estoy en este contexto como científico desde hace muchos años y es lo que me dedico, digamos.